Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Era, como la primavera, su anochecido pelo, su voz sobre mí del beso Y junto al mar la fiebre, que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos, que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Ay, como no recordarla, en cada primavera Ella, si llega con la brisa, se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, 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 ella ya me olvidó